La técnica Ekejime es el método de sacrificio japonés que consiste en minimizar el sufrimiento del animal para sacar una máxima calidad del producto. Consiste sobre todo primero un sacrificio rápido, después pasamos a un desangrado rápido, matamos lo que es la médula espinal con un alambre para evitar cualquier movimiento reflejo y pasamos a eviscerar la pieza. Pasamos a un enfriamiento con agua y nieve y así mantener una buena conservación del producto. Una vez que ya hemos hecho el sacrificio, pasamos a planta, terminamos de limpiar toda la pieza, buscamos el tamaño, color, nivel de grasa en función al pedido del cliente y lo que hacemos es implantar, aparte de que nos aseguramos, tomamos una biopsia, aseguramos que la carne esté correcta, que tenga su buen color, que no tenga ningún defecto y pasamos a adjudicar cada pieza al pedido del cliente.